Me llamo Juan y tengo 32 años. Odio la Navidad, odio todas las cosas que conmemoran algo. Así que mi propósito para este año es no hacerme propósitos. Hola, soy Victoria. Tengo 60... 60. Este año haré un largo viaje. Cuidado con lo que dices, que ella te está escuchando. Hola, me llamo Pancho, tengo 40 años y este año voy a adelgazar 8 kilos. Eso es porque te sobran 15. Hola, soy Mari Carmen y este año me he propuesto pasar más tiempo con mis hijos. Seguro. Seguro que les va a encantar. Hola, soy José Luis y esta noche dejo de fuma. Y mañana vuelves a empezar. Estos son algunos de los buenos propósitos de nuestros oyentes para el año que comienza. Si todavía no has llamado para decirnos el tuyo, aún tienes la oportunidad porque vamos a seguir escuchándolos durante todo el día. Mañana os llamaremos para ver quién los está poniendo en práctica. ¿Qué os parece la idea? Una soberana gilipollez. Si ahora fuera tan fácil cambiar, hijo, pero mira, yo no lo consigo. Todos los años me propongo hacer más ejercicio, desde luego. Y por supuesto, dejar de comer... Hola. Hola. ¿Y ayudo? ¿Qué vamos hoy de camuflaje? Y usted, mi hermanita de la caridad. Espero llegar bien con los dos ojos a casa. Bueno, pues gracias. Supongo que no querrá dejar esta comida congelada para otro día. Yo no había hecho ningún plan, así que no me molesta... ¿No le molesto? Gracias, tengo una familia que me espera. Pues si conociera la mía, preferiría cenar solo. Ah. ¿Sabe una cosa? Mi padre siempre decía que si un árbol caía en mitad del bosque y no había nadie para verlo, era como si jamás hubiera existido. Ah. Mi mujer también decía muchas cosas. Bueno, pues nada, no insisto más. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. Hola, ahora no te puedo atender. Déjate un mensaje después de la señal. Bueno, nada. Que te llamaba para ver si me dabas la receta del pato al horno. Pero no estás, así que nada. Voy a llamar al médico porque no me encuentro bien. Me duele el pecho y el brazo. Bueno, que si me puedes dar la receta. Adiós. Bueno, pues nos quejamos de lo de aquí, pero por ejemplo en Japón las fiestas de fin de año duran los 15 días. Los 15 días que te los pasas escuchando hasta 108 campanadas, que se dice pronto. Y las uvas pues se tragan peor, si es que se las toman sin idea. Pues espero que no se coman 108 uvas porque el empacho puede ser muy grave. Y en Alemania desafían al vecino con una ceremonia del Bleiblessen. Un ritual que consiste para desvelar los misterios del futuro con una barra de plomo. El plomo se funde y las gotas, las gotas fundidas se vierten en un vaso cuando empieza a amanecer. Entonces el líquido se vuelve sólido y adopta formas extrañas que con un poquito de maquinación carmánica sirven para producir el cultivo. Un hombre muere electrocutado al encender las luces de su árbol. Aunque resulte extraño, es el tercer caso en lo que va de mes. Menos mal que la Navidad está a punto de terminar ya. Pasamos a una llamada de Felisa, de Albacete, que quiere quejarse del precio de los langotinos. Hola, Felisa. Hola. Lo primero es decirte que me encanta el programa. Qué bien lo haces, oye. Y bueno, pues nada, decirte que este año que pena los langotinos, que caro. Hola, ¿me acabas de llamar? No, ¿por qué? Papá, ¿estás ahí? Papá, ¿te encuentras bien? ¿Pasa algo? Nada. Espera un momentito, le voy. Está todo bien. Es que sonó el teléfono y pensaba. Papá, no, te escucho bien. Mira, mejor te llamo mañana. Es que es tiempo cualidad... Papá, no, te escucho bien. Papá, me voy. Papá, me voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Bueno, Juan, ¿cuáles son tus planes para este año? Pues, pienso triunfar en el mundo de la canción. ¡Muchas gracias por... ¡Y yo en el de la moda, no te joden! ...tranquilo con tu familia. Continuamos acercándonos al fin de la noche. Ya solo queda media horita. Antes de conectar con nuestros compañeros en la Puerta del Sol, vamos a seguir escuchando algunos de los propósitos de nuestros oyentes para el año que comienza. Ya pueden dejar de llamar porque tenemos la centralita a reventar. Hola, soy Luis. No voy a dejar de cargar el gimnasio al que nunca voy. Hola, me llamo Luis. Este año voy a contar trabajo. ... ¡Suscríbete! 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 Conectamos con la Puerta del Sol donde está nuestra compañera Amelia Carvalho nos espera rodeada de gente, ¡hola! ¡Hola! ¡Muy difícil lo dice! ¡Muy difícil estar rodeado de gente! Esto es tremendo el griterío pero bueno, ya quedan muy poquitos segundos para que se nos venga el año encima Gracias por despedir el año con nosotros si no fuera por ustedes esta hubiera sido una noche de lo más aburrido como todos los años nos recordamos que primero se escuchan los cuartos que son dobles campanadas y que luego vendrán las campanadas propiamente dichas que como de costumbre son doble, claro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!